¡Aaah! ¡Miniton! Elefante con hambre Volteará una fruta deliciosa Redondos, redondos Arandanos Arandanos azules Yum yum Arandanos rojos Yum yum Deliciosos arándanos El oso con hambre Sammy te dará una fruta deliciosa Redondos, redondos Manzana 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 roja Yum yum Manzana azul Yum yum Deliciosa manzana Yum yum El tigre con hambre Lucy te dará una fruta deliciosa Redondos, redondos Durazno 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 rosa Yum yum Durazno amarillo Yum yum Delicioso durazno Yum yum El gorila con hambre El gorila con hambre Max te dará una fruta deliciosa Largos, largos, largos Plátanos 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 rosados Yum 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 Plátanos amarillos Yum 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 Deliciosos plátanos Yum yum Las frutas coloridas son Deliciosas